¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Estamos ahora mismo en la calle como podéis ver. ¿Por qué estás montando aquí la bici en medio de la calle? Pues nada, simplemente acabo de dejar el coche en un taller especializado llamado hangar 11 donde me van a hacer una limpieza del coche muy tocha como se debe hacer y nada mientras que me lo hacen pues vamos a ir a montar un rato. Aquí estamos con Eric del taller y también monta de scooter y con Xavi. Somos un taller mecánico especializado en básicamente mecánica en general también limpieza de interior exterior de trailing encerrados y nada vamos a dejar que su coche quede como recién estrenado de fábrica. Bueno hemos pensado de que si queréis limpiar vuestro coche pero limpiarlo en plan bien pues que tengáis un pequeño descuento por si os queréis pasar por el taller y bueno también chicos después vamos a seguir de compras o sea esta nueva serie de vídeos va a ser como más lifestyle y yo creo que os va a gustar mucho y luego con los outfits que me elija la estilista vamos a hacer unas fotitos. Y nada nos pasamos en una hora y algo vamos a ir a montar y a ver qué tal ha quedado. Bueno pues estamos en un spot cerca del taller por suerte mi instinto no ha fallado porque no conocíamos. O sea yo sabía que por esta zona había muchos spots pero no sabía dónde estaban por lo tanto he activado el instinto arácnido y nos ha traído a este pedazo de spot que había venido hacía mucho mucho tiempo y vamos a montar chill. Vamos a tener una mini 6 con Xavi y nada vamos a montar chill a ver qué sacamos. ¿Qué pasa Xavi? Problemas técnicos. He tocado pero vamos a intentar sacar otro. Bueno chicos, como ya se está haciendo un poco tarde y parece que me van a llamar enseguida del taller, vamos a hacer un nose a ver si puedo este cajón. Lo malo es la salida que está al banco pero voy a intentar cruzarme para no comérmelo. Por fin me ha costado un poquito eh. Como he estado un mes en Bolivia, como que no he tirado mucho náhu, ¿sabéis? Mira ahora me han tirado el ching, antes me ha costado. Y nada chicos cuando se desentrena o cuando no se ha entrenado un truco mejor dicho, se va perdiendo. ¿Verdad Xavi? Eso es verdad. ¿Sí? Sí. ¿Con qué truco te ha pasado? Con todo. Y vamos a ir al taller a ver el coche, como lo han dejado que... No sé, seguro que bien eh. Hay ganas, hay ganas. Compleo un hangarón. Chicos, estamos de nuevo en el taller y en breve van a sacar el coche a ver cómo ha quedado. Yo lo estoy viendo así por un espacio que hay y está brillando muchísimo eh, más que nunca. La clay bar, la función que tiene es descontaminar prácticamente la carrocería por completo. Se aplica con un lubricante específico para ella. Y una vez que está aplicado, luego se hace una base de pulimiento en tres en uno que tenemos y ya queda el coche prácticamente suave. Tócalo tú mismo con los nudillos. Vale. Vale, esto es una pieza que no está hecha y ahora pasa la mano por el portón. ¡Fua! Como se nota eh. Vale, ya queda la carrocería espectacular. Ya te mantiene el brillo durante meses. Bueno, pues a ver cuándo lo sacamos, a ver cómo está, porque aquí no se ve muy bien porque está aún dentro del taller. No hay un montón de productor aquí, pero... No hay un montón de productor aquí, pero... Pero... ¡Qué guapo, Dios! Como brinda. No voy a rotar la palanca al caer de lado. No voy a rotar la palanca al caer de lado. Va chavales, está impecable eh. O sea vaya cambio incluso por el interior. Por aquí tenía como unas manchas, ya no están. Está como nuevo, la verdad estoy súper contento. Muchas gracias a Angar11 por haberme hecho este detailing. Y me han comentado que si venís a Angar11 os van a hacer un código de descuento. Mejor dicho, os van a hacer un descuento del 15% si decís que venís de parte mía. O si decís que... Bueno, el código de descuento que es INGLADA15. Y os van a hacer un 15% que está súper bien en vuestro detailing del coche. Así que nada, muchas gracias de verdad a Angar11. Dios mío. Ha quedado increíble. Y ahora sí, nos vamos a comprar ropa vintage. Bueno chicos, pues ya estamos en Back Row Vintage y os voy a presentar a Nacho, que es el que lleva la tienda. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Encantado, tío. Y bueno, hoy nos vas a enseñar un par de prendas que tienes por aquí. Y al final del vídeo hemos hablado de hacer un sorteo, ¿verdad? Sí, bueno, haré un sorteo criminal. Tanto a la familia, tío, para que vayan con un piquete espacial. Y también tenemos a Rijan por aquí, que es estilista, ¿verdad? Sí. Y me va a ayudar un poco a elegir la ropa para tener un outfit bastante guay para una foto que vamos a hacer para Instagram, para el sorteo, ¿verdad? Verdad. Pues nada, vamos a empezar a ver qué me recomiendas. He visto colores, sobre todo cremas, que es lo que me ha sido ahora, marrones, y también un poco de azul marino. Te he visto algunas sudaderas, y algunas tarjetas, borras en el juego, tipo monocromático, más que nada. Sabes que quede bien, visualmente. A ver, la camisa va a ponerte debajo de algunas sudaderas, que quede bien. Laila, I've been going, moving right past all these lanes. I'm just out and sat and waited patiently, yeah. I just, I just gave them what they came to see, yeah. I've been, I've been moving with a mission now. Why do y'all just wander around so aimlessly, yeah. Yeah, you see my whip, you know it's foreign, I'm so foreign. Then you see my girl, you know she foreign, I'm in Lauren. You been wearing time, you got that foreign, you so boring. I've been up and working, that is foreign, I'm so foreign. Yeah, you know my whip, you know it's foreign, I'm so foreign. Then you see my girl, you know she foreign, I'm in Lauren. Bien chicos, ya tenemos dos outfits, y les va a tocar decidir cuál me voy a llevar. Si el de Lacoste o el actual. Yo prefiero el marrón de Lacoste. Eh, los dos. Tiene su rollo también, me gusta, ¿no? A mí personalmente, es que me gustan los dos también. Porque, claro, el de Lacoste es más serio, pero este es más como urbano, más casual, ¿no? Que sí. O sea, ¿quieres probarte la...? Digo yo, es una idea, el... Fuuu... Yo creo, tu rollo es más esto que el Lacoste. Sí, es que es el Charly, ¿no? Sí. Vale, pues ya está. Me voy a quedar la chaqueta, la camiseta y la gorra. Bueno, chicos, ya tenemos las compras hechas. Agradecer muchísimo a Backthrow Vintage por abrirnos las puertas a su tienda. Y también por el sorteo que vamos a hacer en Instagram. Y, como no, también agradecer a Rifam y a Yub por ayudarme a elegir las prendas. Que tienen muy buen gusto, la verdad. Y me van a hacer vestir de una forma bastante diferente a lo que estoy acostumbrado. Porque ya os digo que siempre me compro el mismo tipo de ropa y ya está un poco cansado. Y la verdad es que han sido de gran ayuda. Así que muchas gracias. Y vamos a ir a comer que mi estómago pide comida. ¿Qué pasa, gente? Han pasado un par de días desde lo que acabáis de ver. Y ahora mismo vengo de hacerme una pequeña sesión de fotos con Mario, con MrReflectG. Y bueno, han sido unas fotos chulísimas. Y justamente ya habrá empezado el sorteo en mi Instagram, que tendréis el link en la descripción. Para poder ganar un outfit vintage como el que tengo yo ahora, ¿vale? Seguramente lo vais a poder elegir. Os van a dar un par de opciones la gente de Back Row Vintage. Y ahí elegís el que más os guste, si ganáis. Y estaría todo listo, ¿vale? También me gustaría mucho agradecer a la gente de Angar11. Ya sabéis, tendréis un código de descuento por si queréis ir a que os hagan un detailing de vuestro coche. Y también, como no, a Rifam y a Yub, que me han estado ayudando a elegir el outfit. Y que si queréis contactarles o cualquier cosa, pues podéis ir también a la descripción que tendréis sus Instagrams. Y seguro que os van a ayudar en cualquier cosa si tenéis dudas en algún outfit, ¿vale? Así que poco más. Participad en el sorteo, que está muy guapa la ropa que tienen en Back Row Vintage. Y nos vamos a ver ya en el siguiente vídeo. Y bueno, aparte, pues darle a like, suscribiros y comentar si os ha gustado esta nueva serie del canal. Que es bastante diferente, pero la voy a ir trayendo quizás una vez al mes cada dos meses, ¿vale? Que es algo más random. Es como un día en mi vida o mi vida detrás de la BMX, aparte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Boom Fresh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!